Yo me llamo Enrique Gabriel Rimoldi, soy músico profesional. Comencé a los 10 años a tocar el órgano, un instrumento que me llamó poderosamente la atención en la infancia. Yo era alumno del Colegio Claret, que está en la capital. Allí tienen en la parroquia de la Consolata un instrumento muy interesante de grandes dimensiones, un órgano importante en la parroquia. Y yo ya cuando recibía las clases de catequesis ya escuchaba el acompañamiento de la música, los cantos que hacíamos y me llamaba la atención, me atraía especialmente el sonido del órgano. Es un instrumento que realmente tiene características muy especiales y su sonoridad se presta para determinadas cosas que otros instrumentos musicales no tienen. Es una poco la característica de los instrumentos en general musicales. Cada uno tiene un color, un timbre y una sonoridad que evoca determinadas circunstancias. Y a mí me atrapó el órgano. Como a un violinista lo atraen las cuatro cuerdas de un violín o al pianista las teclas, el teclado del piano. A los 27 años recibí el ofrecimiento de ocupar el cargo de organista en la Catedral Metropolitana, donde estamos frente al órgano, un órgano muy histórico, único para los argentinos. Y bueno, para mí fue un orgullo aceptar ese ofrecimiento, toda una experiencia. Cuando uno termina una carrera ya es como que empieza otra, empieza otra vida. El Cardenal Bergoglio siempre nos manifestaba su gusto por la música elegida, sus celebraciones, de las que recordamos particularmente. Él a veces elegía el repertorio que quería oír, particularmente la música del coro. Y particularmente en Semana Santa, nos saludaba mucho, que él estaba muy presente durante el triduo pascual. La noche de la vigilia, el sábado santo, siempre esperaba abajo cuando bajábamos los músicos para saludarnos. Decía muy bien el coro, decía qué bueno que... Sí, realmente para nosotros ha sido todo un orgullo tenerlo de Santo Padre actualmente. En una carrera musical, la formación siempre apunta a tener una visión integral, sobre todo del repertorio del instrumento que uno elige. En el caso mío, yo el repertorio que manejo más está en relación un poco a las posibilidades de los instrumentos que uno utiliza. Porque el órgano es un instrumento que, a diferencia de la mayoría de los instrumentos musicales, tiene una vasta literatura dada a su antigüedad. Es el instrumento de teclado más antiguo que se conoce. Todo músico, más allá del instrumento que toca, tiene la satisfacción de comunicar una vivencia espiritual a través del lenguaje sonoro. El compositor tiene la satisfacción de crear un mensaje a través de su música. Yo creo que si Beethoven viviera hoy estaría feliz de que el himno a la alegría es una de las cosas más conocidas en el mundo. O Schubert con su Ave María, o tantas cosas podríamos nombrar. Esa es la felicidad de un músico que compone. Y el músico que ejecuta, el del intérprete, digamos, yo creo que está en la satisfacción de transmitir y de poder captar, porque es la gran responsabilidad y el gran desafío que tiene hoy el que interpreta algo del pasado, es no poder hablar con el que lo compuso, particularmente en la música. Entonces uno tiene que retrotraerse a una época, como viajar en el tiempo, y tratar de ponerse en la época, ponerse en el clima social, en la situación política, cómo era la vida, cómo eran los instrumentos, cómo se tocaba, cosa que es casi imposible de saber. El intérprete tiene, cuando lo hace y tiene aceptación general, la satisfacción de haber llegado a transmitir un mensaje, de ser una especie de interlocutor entre el oyente, entre el creador y el oyente. El truco El truco Gracias por ver el video.